Recomiendo, estamos aquí en el hotel Hernandaria de Santa Fe y en este caso para hablar de lo que se viene dentro de muy poquitos y nada más como son las elecciones, en este caso aconsejales de la ciudad de Santa Fe y en este caso con Octavio Ritbo de Nuevos Tiempos, comando Octavio Muchísimas gracias por la invitación Gracias a vos Maxi, gracias por venir Octavio, es el programa La primera vez Exactamente, siempre hay una primera vez para todos Por supuesto, vista aparte, como es mi primera participación electoral es mi primera participación en distintos medios de comunicación Exactamente Digo, ¿y por qué te pica el bichito con 26 años de querer meterte en esto de la política? Bueno, en realidad la política surge a partir, en realidad de los 13 tengo que remontarme a los 13 años porque a mí me gusta la política de muy chiquito es más en casa cuando había algún programa de política yo me ponía a mirar sobre política, noticieros me llamaba muchísimo la atención la realidad del país, por ejemplo o la realidad de la ciudad, uno salía y veía realidades obviamente era mi visión a los 13 años, uno después fue evolucionando y obviamente tiene otra mirada pero en casa cuando cambiaban de canal y decían no, basta de política, yo me iba a mi pieza y me ponía a ver política me gusta mucho la historia, me gusta mucho la teoría política me gusta mucho la política internacional, por ejemplo entonces uno se fue capacitando con el tiempo uno fue aprendiendo, uno fue leyendo fui militando, imaginate yo vengo de una historia familiar con el tema del mercado de productores por ejemplo, que te contaba fuera de cámara mi abuelo Miguel Rico fue uno de los fundadores del mercado después continuó mi papá, después continué yo y la verdad que cuando había algún tipo de problema en el mercado yo hablaba con los demás puesteros o los demás empresarios y el resto de los trabajadores yo organizaba un poco ahí y nos íbamos al directorio a hablar entonces ahí se me nace un poco ese rol de militante de organizar, de trabajar por el otro de conseguir cosas, digamos pero siempre de manera desinteresada, no expuesta porque no hay registro de lo que hacía yo cuando era mucho más chico siempre estuve como detrás de escena hoy me toca ser visible milito en realidad de muy chico siempre abocado a la pasión que es la política bueno, abocado también al trabajo egresé de licenciado en ciencias políticas trabajé un tiempito en el Banco Interamericano de Desarrollo que ahí aprendí mucho sobre política la verdad, cada persona que me tocó recibir o conocerme han dejado una enseñanza he tenido una experiencia muy linda en Mendoza en el Congreso de Gobernadores que se adhieren al BID que eran gobernadores y candidatos a presidente de países latinoamericanos, por ejemplo uno vivió cosas de muy chico yo ahí tenía 23 años, imagínate y yo estaba viviendo eso empezaste a codear con gente me entré a codear con gente y siempre fui una persona que le pregunta al otro para aprender cómo hiciste, cómo llegaste qué consejo me darías a mí que soy joven y a un montón de gente importante por ejemplo empresarios le pregunto lo mismo para que me vayan marcando una enseñanza porque el día de mañana cuando tenga 40, 50 años quiero ser como ellos entonces uno fue adoptando esto como una pasión y ahora abocado a este proyecto político que arranca hace dos años que es la constitución de nuevos tiempos, por ejemplo ¿y cómo surge este espacio de nuevos tiempos? bueno, nuevos tiempos surge primero porque estoy cansado de los mismos políticos de siempre yo y mi equipo que lo conformamos, obviamente hace más de 30 años que están los mismos es decir, los que se presentan son siempre los mismos y los problemas son los mismos y los problemas son los mismos además, yo que tengo 26 años la mayoría de los vecinos cuando me invitan a recorrer su barrio ¿qué sucede? termina sucediendo que el debate es el mismo la falta de iluminación la falta de respuesta con el tema de los caminos hasta hace dos semanas leí en el diario Litoral que 15.000 personas no tienen agua potable por ejemplo en la ciudad de Santa Fe el tema del transporte público o sea, el debate es el mismo entonces si la ciudad de Santa Fe creció creció muy poco y hoy, bueno, las demandas obviamente son cada vez más en los vecinos de la ciudad de Santa Fe y todo arranca con un proyecto que nosotros lanzamos que es el mapa interactivo lumínico ¿qué hicimos nosotros? el relevamiento real de la faltante de luces en la ciudad de Santa Fe como la municipalidad no otorgaba datos concretos nosotros nos dijimos bueno, nosotros vamos a salir a buscar esos datos concretos ¿sabes cómo lo hicimos, Maxi? cuatro personas arriba de un auto eso obviamente nos llevó tres meses y nosotros salíamos siete de la tarde y terminábamos doce de la noche entonces agarrábamos el GPS y donde veíamos una faltante de luz en una determinada arteria hacíamos captura de pantalla y ahí después lo trasladamos a un mapa físico y así fuimos haciendo el mapa lo publicamos y eso, ¿sabes qué nos generó? que el vecino nos llame porque lo publicamos en nuestras redes sociales lo hemos emitido en algunos medios de comunicación y ahí, por eso es interactivo interactuamos con el vecino y ahí el vecino se entró a sumar a nuevos tiempos ahí empieza nuevos tiempos realmente a posicionarse tanto en el espectro político como a posicionarse dentro de la sociedad porque el vecino me decía Octavio, venite no hay luz en mi barrio no hay luz en mi barrio y así sucesivamente nuevos tiempos se fue constituyendo con un montón de voluntades que hasta el día de hoy obviamente las seguimos teniendo y todo eso no queda ahí sino que fuimos elaborando un montón de otras propuestas nuevos tiempos es propuestas y críticas constructivas obviamente al gobierno cuando hablamos del tema de la luz por ejemplo no es que no estamos oponiendo al gobierno de Turrón al contrario le estamos brindando un mapa para que lo solucione una herramienta para que lo solucione lamentablemente el gobierno actual lo tomó como si fuera una crítica destructiva ¿no? de que no hay luz ¿cómo vas a decir esto? y en realidad uno lo tiene que decir o yo soy o si yo no digo lo que pasa en realidad termino siendo cómplice y termino defraudando al vecino que me dice Octavio exponer el problema de la faltante de luz porque acá nadie viene nadie sabe que no tenemos luz hasta hemos contratado un dron y así con nuevos tiempos surge fue avanzando hemos propuesto un proyecto muy innovador digamos que va en contra de los privilegios de la política que es el proyecto dos mandatos y a casa es decir dos mandatos después te vas a tu casa y esto va obviamente para los cargos legislativos y ejecutivos porque la verdad que hace 30 años que están los mismos Max y además yo invito a todos los vecinos que van a mirar esta nota que observen a los candidatos de ahora y ya han ocupado cargos ejecutivos y otros ya han ocupado cargos legislativos entonces se ha generado esa casta familiar dentro de la política que a uno le da bronca y más por eso quiero que todos analicemos la boleta actual y van a ver el historial y todos han participado del gobierno y cuando vienen con una propuesta por ejemplo de iluminación ¿por qué no la hicieron antes? es lo que me pregunto yo o los que son concejales ahora vienen con un tipo de propuesta ¿y por qué no lo hicieron antes? o no lo hacen ahora también digamos que están en el consejo que están en el consejo y tienen la herramienta y la facilidad de poder hacerlo aparte todos los jueves hay sesión es el momento de solucionarle los problemas a los vecinos o lo peor esperar a tiempo de campaña para querer solucionar algo me parece nefasto entonces queremos nosotros terminar digamos con esa vieja política que realmente nos viene sumergiendo cada vez más en la pobreza extrema a tal punto que esto se replica en temas de las vecinales por ejemplo somos el único espacio que propone elecciones libres en las vecinales y todo lo que fuimos proponiendo es base a la interpretación de lo que fuimos dialogando con el vecino no es algo que a nosotros se nos ocurre porque somos magos no es la realidad que está viviendo el vecino el vecino cuando quiere ir a hacer un reclamo a la vecina ¿qué termina sucediendo? la vecinal no te termina abriendo las puertas te querés hacer socio y no te dejan hacerte socio porque si vos sos socio de una vecinal ¿qué pasa? vos podés pedir rendiciones de cuenta podés armar lista opositora podés oponerte al oficialismo dentro de tu barrio y la verdad que las vecinales hoy en día funcionan como punteros políticos de la libertad son el nicho de poder son el nicho de poder un poder bastante fuerte importante aunque no parezca y tenemos que terminar con eso yo creo que los problemas hay que arrancarlos de raíz y hay que avanzar hacia adelante porque si no nos vamos a seguir vamos a seguir cada vez peor y yo quiero que un día nos levantemos todos los santafesinos y digamos si merecemos vivir mejor porque pagamos impuestos pagamos alumbrado público pagamos impuestos al bache por ejemplo nosotros queremos saber cuánto se cuánto se recauda cuánto se gasta y de qué manera y dónde va o en qué bache va claro porque aparte tenemos cada vez más bache entonces esto nos está llamando muchísimo la atención Maxi Octavio si le tendrías que dar un mensaje al vecino que está a tu lado digo de en base a todo esto que dijiste pero además digo de un mensaje para cambiar también la historia porque en definitiva eso si vos venías acá porque trataste de las estructuras convencionales y también esto de los nuevos tiempos también viene para esto bueno primero lo que le digo al vecino que me escucha que basta de lo mismo de siempre nosotros generamos un espacio con nuevas ideas con propuestas con participación de los vecinos con jóvenes con profesionales y la verdad queremos terminar con 30 años de malas gestiones creo que es momento de cambiar y la verdad que quiero que este domingo que el vecino deposite su voto de confianza en nosotros nosotros somos lo nuevo esta es mi primera participación electoral los que se presentan ahora ya se han presentado en elecciones ya han ocupado cargos ejecutivos ya tuvieron su oportunidad y hay que dejarle lugar a gente nueva Octavio gracias y felicitaciones y además digo este es el comienzo tanto como vos para todo tu equipo de un camino porque con 26 años te quedan muchísimo por andar y además lo más importante es eso no venís a la política para servirte sino con tu carrera de la parte privada tuya ya tenés un camino hecho y es importante que lo que vos querés es cambiar también la realidad de los vecinos tal cual Max y aparte queremos cambiar la historia de Santa Fe para siempre y a partir del domingo vamos a empezar un camino nuevo para todos gracias Octavio no gracias a vos un gusto hasta luego Octavio Rivo candidato de nuevos tiempos para lo que es la concejalía de la ciudad de Santa Fe hablando charlando proponiendo sus ideas no solamente de él sino de todo el equipo que tiene en este caso aquí desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe lo recomiendo